VIA INTERNACIÓN Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Hoy es viernes, un día un poco frío aquí en Medellín. Esperemos que caliente el clima, sino nosotros con nuestra energía vamos a calentarnos con toda la actitud. Un fin de semana que llega, muchas personas podrán descansar, otras tendrán que trabajar, pero con la mejor actitud podrán avanzar en este día a día. María, somos Manuela Esteves, Luisa Costa, aquí estamos con ustedes siempre, presente y entregando, siendo esas moderadoras que le dan esas herramientas que ustedes día a día pueden aprender para tener una vida saludable, ¿o no, señorita? Así es, Manu, así es, siempre leyendo, aprendiendo, escuchándolos a ustedes, porque ustedes también nos escriben para proponernos temas, para proponernos, digamos, que diferentes temáticas que nos llevan, como dice Manuela, a esa creación de nuevos hábitos que nos van a llevar al bienestar, a un estilo de vida saludable. Manu, y te cuento que es 21 de mayo. Sí, ¿qué pasa hoy? Y hay dos efemérides o dos días, dos fechas especiales que se celebran hoy. Una me parece muy importante compartirla por todo lo que está pasando en este momento, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel internacional. Y es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y la invitación, inclusive, les tengo una frase partiendo de esta efeméride que yo creo que nos conecta impresionante para superar la división. Sí. Y se las quiero leer. Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Yo creo que es muy importante hacer conciencia, no solamente hoy, sino a través de todo lo que está pasando en el mundo, de que debemos respetar la diversidad, de que todos somos iguales, de que a pesar de que tengamos diferentes culturas, religiones, de que pensemos muy diferente, pues somos hermanos y nos debemos amar y respetar. Muy bien, me gusta. Y la segunda. Y la segunda yo sé que te va a gustar. A ver, cuéntamelo. El Día Internacional del Té. Uy, qué rico, un tecito a esta hora, qué delicia. Así es, acá hemos hablado de muchos de los beneficios que tiene el té, pero te quiero contar cómo surgió. A ver. Resulta que en el año 2737 a.C., se habla de un emperador que se llamaba Chen Nung, y dicen que él normalmente tomaba agua hervida porque tenía condiciones de salud complicadas. Y un día, tomando, hirviendo su agua en el exterior, pues hubo un ventarrón y le cayeron unas cuantas hojas a esa agüita. Y resulta que él bebió esa agua y le gustó el sabor, y a partir de ahí, digamos que se empieza a hablar del té. De esas infusiones. Qué rico, qué delicia, qué bueno aprender tanto. Y más aquí en mi parque de tu casa, con estas dos fechas tan especiales que hoy Luisa nos trae para esto. Pero bien, ¿qué vamos a tener hoy en mi parque de tu casa? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a tener a una médica que nos va a contar sobre el tema de la flacidez. Pues las mujeres nos preocupamos mucho eso en el rostro, pero ¿qué pasa en el resto del cuerpo? ¿Es lo mismo para los hombres que para las mujeres? Pues todo esto lo vamos a hablar ahora. Ella también nos dará algunos tips para hacer, sí, algunas mascarillas caseras. Así es, y seguimos con esos viernes apoyando lo local, esos emprendimientos locales. Lo he hecho en Medellín, porque la idea es que en estos tiempos difíciles todos nos apoyemos. Entonces hoy vamos a tener un emprendedor que definitivamente tiene arte en sus manos. Me encanta lo que hace y qué rico que nos hable hoy de ese emprendimiento que tiene que ver con los chocolates. Así es, los beneficios de consumir chocolate. Y hoy es viernes de Yoga al Parque y precisamente tendremos a la profesora Krishna con dos estudiantes y nos van a hablar. Pues ella nos va a comentar un poquito sobre el tema de la alimentación para estas personas que practican yoga. Y por supuesto tendremos un poco de esta práctica para que ustedes le sigan cogiendo el gustico al yoga, para que encuentren cada día ese beneficio que estas prácticas nos traen. Todo esto lo vamos a tener ya en contados minutos aquí en mi parque, tu casa. Así que los invitamos a que se conecten, los invitamos a que nos manden estos mensajes a través del Facebook Live, que las saludamos a todas las personas que por allí se conectan, a Carolina, nuestra compañera. Y por supuesto, la línea telefónica, nos quieren llamar 307-42-9256. Allí nos pueden llamar. Hola, Luis, hola, Manuela, hola, invitada. Quiero hacer esta pregunta. Este espacio es para ustedes para que sigamos hablando de vida saludable. Así es, pero entonces antes de empezar con esos temas, Manu, ¿qué tal si nos lees esa frase del día? Me encanta. Para conectarnos con la energía del día. Perfecto, la frase del día. Y en la frase del día les tenemos es no te quedes mal a ti misma por quedar bien con alguien más. Establece límites y elígete a ti. Siempre buscamos y más las mamás se dejan para después porque lo principal y primordial son los hijos, sí. Pero recuerda lo que pasa en los aviones cuando hay una situación de emergencia. Primero mi máscara y después la máscara de los demás. Así es. Entonces, elígete primero a ti, sé consciente. Eso no significa ser egoísta, sino que tienes que estar siempre muy bien para poder brindar más apoyo a los demás. Así es. Manu, y seguimos teniendo invitadas a través de la virtualidad. Me encanta. Y esta primera invitada la vamos a tener desde su consultorio. Ella es Mary Álvarez, médico cirujana especialista en medicina estética. Y ella nos va a hablar de la flacidez y las mascarillas para tonificar. Mary, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar en este programa tan especial que para todos nos ayuda muchísimo con todos esos secretos, cómo cuidarnos, cómo ven y cómo sentirnos mejor. Perfecto. Doctora Mary, si está ahí solita y se quiere quitar la mascarilla, no hay problema. Si la quiere conservar, bien pueda. Doctora Mary, hablemos de la flacidez. ¿Qué es esto? ¿Cómo se produce? ¿Y en qué momento de nuestras vidas llega? Bueno, te cuento que no me retiro la mascarilla porque tengo aquí dos personas más y obviamente todas tienen la autocuidado. Me gusta ese autocuidado. Exacto. Bueno, te cuento que hay algo muy importante, Manu, y es que después de los 25 años nosotros vamos perdiendo colágeno y elastina, pero no nos damos cuenta porque a los 25 años estamos muy bien, a los 30, 35, pero a partir de los 40 años, por los cambios hormonales, porque las mujeres vamos perdiendo los estrógenos y los hombres van perdiendo la testosterona, pero también por el sol, el estrés y el subir y bajar de peso, esto nos genera una flacidez no solamente en el rostro, sino en el cuerpo. Y ahí es donde venimos y decimos, ¿pero qué nos está pasando? Si veníamos muy bien, un momento a otro vemos que la piel se nos cuelga y sobre todo la piel se un poquito flácida y deshidratada. Pero hay algo interesante en todo este proceso, es la forma de prevenir y controlar. O sea, si yo ya tengo la paciencia, pues vamos a ver cómo la controlamos. Y si estoy en un periodo de después de los 20, 25, 30 años, tenemos como esos secretos importantes para poder prevenirlo. Y una de las formas de prevenirlo es muy sencillo, estás en casa, abre la nevera en este momento y mira qué tienes en la nevera, tienes miel de abeja, tienes uvas y savelinas, tienes aguacate, tienes yogur. Entonces vamos a hacer varias mascarillas para solificar y mejorar la calidad de la piel y estimular ese colágeno y elastina que necesitamos. Primero, vamos a coger unas uvas y savelinas, que son las pequeñitas negras, las vas a triturar, le agregas miel de abeja y un poquito de yogur. Todo lo mezclas y te lo aplicas en todo el rostro, en el cuello y en las manos, porque muchas veces nos dedicamos a mejorar el rostro y dejamos el cuello y las manos por fuera y ahí es donde también vemos el envejecimiento. Esa es la primera mascarilla. Entonces, hermanos, ya para que anoten, va las uvas y savelinas, el yogur y la miel de abeja. Otra mascarilla que es muy interesante es miel de abeja con avena. La avena es ideal porque como se vuelve espesa con la miel, nos ayuda también a tonificar y normalmente se deja entre 15 y 20 minutos. Y si en tu casa, en ese momento, en la nevera tienes huevos, muy sencillo, coges dos huevos, las yemas, le agregas aceite de oliva, también le puedes agregar miel de abeja o yogur, lo mezclas y te lo aplicas. O sea que tienes todas las opciones para poder cuidarte, para tonificar, para mejorar la calidad y la textura de la piel. Doctora... Y fundamental... Sí, adelante, adelante. Fundamental, el agua, por favor. Sobre todo, mami, que tú eres ejemplo y te admiro muchísimo porque haces ejercicio y eso es algo que todavía a mí me cuesta, pero ahí vamos, ahí vamos. Y es realizar ejercicio mínimo tres veces o cuatro veces a la semana. Si no puedes ir al gimnasio, muy sencillo, puedes caminar mínimo de 30 minutos a 40 minutos diario. El ejercicio te ayuda muchísimo. Hay ejercicios ideales para tonificar. El agua, debes consumir mínimo dos litros de agua diario porque el agua te hidrata la piel. Y si en este momento estás en casa o llegas en la noche cansado, vas a abrir la nevera, buscas donde está el congelado y saca hielo. Vas a coger y el hielo te va a ayudar muchísimo. No solamente te refresca el rostro, sino que te ayuda a tonificar. Si todos los días tienes la costumbre de aplicarte hielo, vas a ver ese gran cambio donde te vas a ver mucho mejor. ¿Cuáles has aplicado a tu mano? La del hielo, es más, yo hago la penca de sábila, le cojo la sábila, la licúo, ¿cierto? Y las hago hielitos. Cojo la cubeta así, la del hielo, común y corriente, la que usted tiene para hacer los hielitos en la casa. Y no le tengo que agregar absolutamente nada más, sino ni siquiera agua. Solamente el mismo líquido de la penca licuada tan y cojo el hielito y suavecito con un panito, me lo aplico todas las noches. Y eso es delicioso, la verdad es muy refrescante. Doctora, yo tengo una pregunta porque normalmente las mujeres somos más vanidosas y normalmente estamos cuidándonos más que los hombres. Pero ¿tiene algo que ver o por qué nosotras sentimos esa flacidez como a temprana edad y los hombres digamos que se envejecen más tardecito? Me parece a mí, digamos que hablando de esa prevención, la importancia también de que las mujeres lo hagamos a partir de qué edad. Bueno, entonces esa pregunta es muy interesante porque aquí es el conflicto cuando viene la pared. Doctora, yo porque tengo la misma edad de mi esposo y yo no veo más vieja que mi esposo, ¿qué pasa? Que en las mujeres generalmente la piel nuestra es mucho más delgada que la de los hombres. Si ustedes ven al esposo o van y tocan la piel de su esposo o su amigo, va a saber que la piel del hombre es mucho más gruesa, generalmente es más grasosa y generalmente la tendencia a presentar flacidez es menos o es más tardía. En cambio, las mujeres generalmente tenemos una piel más delicada, más delgada, entonces vamos perdiendo colágeno mucho más rápido que los hombres. Fuera de eso, nos golpea mucho la menopausia, o sea, cuando hay cambios hormonales, en el hombre también se presenta la andropausia, pero no es tan fuerte como en la mujer. Y para ello, gracias a todos los tratamientos que tenemos hoy en día, como son la radiofrecuencia, que son equipos que nos estimulan colágeno y gastina, nos permite volver a sonificar ese rostro y ahora recuperar el colágeno que necesitamos. Hay equipos como es el micro-sol, hilos de biostimulación de colágeno e hilos tensores que hacen esto, un efecto tensor, volver a llevar los tejidos donde tendrían que estar, donde estaban hace 4, 5 o 10 años. ¿Qué significa todo esto? Entonces, que las mujeres debemos tener mucho más cuidados en el rostro, aplicándonos productos que nos ayuden a tonificar y utilizando tratamientos en cabina, en lugares obviamente especializados, como es la radiofrecuencia, como es el micro-sol, hilos de biostimulación de colágeno, el ácido hialurónico e hilos tensores. Y el rabies que ayuden a dar la firmeza, la tensión y a tonificar el rostro de una manera muy natural. Hemos hablado de todo el tema de la flacidez en el rostro, también lo decías en el cuello y en las manos, pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Pues tenemos algunas zonas que quisiéramos que estuviera más firme, ¿se comporta igual estas mascarillas allí o hay alguna diferencia o podríamos hacer algo adicional? Bueno, por ejemplo, hay algo que nos preocupa todas las mujeres y son los glúteos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero decimos, bueno, queremos bajar de peso porque nos queremos ver, obviamente, el cuerpo con mejor, más moldeado, pero algo que se nos cae muchísimo cuando bajamos de peso es tanto el rostro como la parte de los glúteos. En los glúteos, generalmente es importante determinados ejercicios como las sentadillas, también el hielo ayuda muchísimo a tonificar y hay tratamientos inyectados en glúteos como la vitamina C. Con silicio y piruvato, que es una mezcla que se inyecta en los glúteos y nos ayuda a tonificar. Y determinados ejercicios que son ideales para, por ejemplo, para los glúteos. En el abdomen, en el abdomen generalmente se utilizan tratamientos. Las mascarillas hidratan, pero no te van a ayudar a tonificar, sobre todo, por ejemplo, cuando una persona acaba de pasar o tiene hico, hay algo que se llama el síndrome del ombligo triste. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Vemos que el ombligo se cae porque cae la piel generalmente después de un parto o después de un embarazo. Para ello, lo ideal es colocar hilos de biostimulación de colágeno que se comportan como una malla para sostener. Y hay tratamientos inyectados como es el radien o otros tratamientos conectivos que nos ayudan a tonificar. O sea, fundamental tanto para rostro y cuerpo es el ejercicio sirve para todo. Consumir el agua, las mascarillas en rostro, en cuello y en las manos son ideales. Y en la parte de glúteos es ejercicios específicos que ayuden a levantar o a tonificar los glúteos. Maravilloso, muy claro, doctora Mary. Recordemos nuevamente sus redes sociales para que todas las personas vayan ahí y se antojen de todos esos tratamientos que nos ayudan en esos punticos que queremos perfeccionar. Doctora Mary. Se congeló la imagen, muy bien. Las redes sociales de la doctora Mary Álvarez es arroba clínica Mary A. Listo, perfecto. A la doctora Mary Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros, por ese tiempo, por esa información que nos brindó el día de hoy. Seguro la tendremos muy pronto nuevamente aquí en Mi Parque Tu Casa. Pero también lo que deseamos es esos mensajes, las personas que nos envían a través de las redes sociales, que nos saludan, que están pendientes de Mi Parque Tu Casa. Qué rico poder interactuar con ellos y, por supuesto, saludarlo. Así que vamos a ver en pantalla esos mensajes que nos han enviado. Entonces nos dice Víctor Alexander Andrade, saludos desde Guayaquil. Muchas bendiciones para ustedes. Estamos muy internacionales porque Francisco Eduardo Vázquez, un saludo desde Barcelona, España. Me encanta. Y César Albino Dos Santos dice, bon dia, desde Sao Pablo, Brasil. Laura McClendon, saludos desde Atlanta, Georgia. Mil bendiciones. Qué rico cuando recibimos estos mensajes. Me encanta. Sí, la verdad que ese mensajito y ese Dios los bendiga, qué rico. Esto se hace por ustedes y para ustedes. Y eso es gracias a todo este equipo de trabajo que está aquí con ustedes haciendo esta transmisión en directo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa, pero ya vamos a hablar de un emprendimiento hecho en Medellín. Los beneficios de consumir de chocolate, como ellos, le apostaron a esto y siguen avanzando y hoy necesitan su apoyo. Entonces, una pequeña pausa y regresamos. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Definitivamente me encantan esas postales que nos regala el Canal Parque, Telemedellín, Manu. Y aquí estoy viendo detrás de cámaras, ustedes no alcanzan a ver, pero todo es muy juicioso, cuidándose con sus tapabocas. Y yo sigo viendo y a mí todavía me cuesta no tocar el tapabocas en la parte frontal. O sea, y más que yo vengo en el metro y trato de ser muy consciente de que si me voy a tocar, tiene que ser de esta parte. Y no de acá, porque obviamente aquí se generan toda la polución y todo llega acá y nos podemos, obviamente. Pero a mí me presionan más las personas que se lo ponen, pero como a medias. Debajo de la nariz. No, señor, es que eso no se utiliza así, eso se utiliza así. Pero bueno, que no seamos nosotras las que demos la recomendación, sino la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, Rita Almanza, es la persona indicada que sigue dándonos la información del correcto uso del tapabocas y por eso les presentamos la siguiente nota. Para colocarme en tapabocas lo primero que debo hacer es higienizar mis manos. Lo puedo hacer con alcohol al 70 o también con agua y jabón. El tapabocas siempre se toma por estas tiritas, nunca se le debe tocar la superficie. Él tiene como unos pliegues, esos pliegues siempre deben ir hacia arriba, esa es la posición correcta. Y esa parte de los pliegues que va hacia arriba va hacia mi cara, porque son los que recogen las gotitas de saliva cuando hablo, toso, estornudo o canto. Arriba tiene como una varillita maleable. Vale, esa varillita es para que nos quede bien pegado de la nariz, porque él debe quedar completamente sellado. Entonces lo tomo por aquí, lo coloco en mi cara, ajusto la varillita para que me quede bien pegado. Cuando lo voy a retirar hago lo mismo. Lo retiro también por estas cuerditas, porque esta parte queda muy contaminada, al igual que esta de acá. Entonces no se deben tocar. Debo con una tijerita cortar las tiritas para evitar de pronto que lo vayan a reutilizar y luego descartarlo en una bolsita y la anudo. Esa es la forma correcta. Una vez hice eso, nuevamente me yen hizo las manos. Ahí teníamos ese mensaje muy claro del uso correcto del tapabocas. Y aquí seguimos apoyando a esos emprendedores con esa campaña que empezó en pandemia por la alcaldía de Medellín, Hecho en Medellín. Y hoy nos acompaña un emprendedor que se llama Kevin, que nos va a enseñar a hacer unos... Bueno, nos va a mostrar cómo va a hacer arte con las manos. Sí, porque enseñarles que nosotros hagamos esto en la casa, no creo. Él es Kevin Usuga, es un emprendedor y es... Hoy estamos hablando de Hecho en Medellín, compra local. Kevin, bienvenido a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Ahorita le estamos diciendo, ¿es en serio que uno se va a comer esos chocolates porque es tan hermoso que a uno le daría como pesar? Yo vea, me voy a poner de pie, director de cámaras, si me lo permite. Vean esta hermosura. Es que vean, ¿por qué les estoy diciendo eso? Vean esos chocolates. Ah, esto es hermoso. Entonces, Kevin, le apostaron el chocolate. ¿Por qué se fueron por esta línea? Esta línea es muy diferente a lo que por lo general se suele ver. Uno va a cualquier tienda y en cualquier tienda consigue un chocolate, pero realmente donde se consigue un chocolate de alta calidad, ahí es donde está, digamos, lo más exclusivo que nosotros tratamos de hacer, porque tratamos de resaltar más que todo lo que es la belleza del chocolate, resaltar la autenticidad, tanto con diseños, tanto con colores, tanto con imágenes, y eso es en lo que nos enfocamos realmente. Aparte de eso, también incentivamos demasiado a lo que es el consumo del chocolate, porque de nada sirve tener un chocolate que está bonito, pero que no es un chocolate de buena calidad, que no es bueno, que no diversifica ni nada. Entonces, nosotros tratamos de trabajar con producto, obviamente colombiano, queremos apoyar mucho también el talento que hay en Colombia, y trabajamos solamente con cacao colombiano, que por lo general va entre un 50% a un 70% de chocolate. O sea, un chocolate 100% natural, es un chocolate que no tiene casi contenido de azúcar, es un chocolate perfecto, mejor dicho. Mejor dicho, hablemos de esos beneficios, porque obviamente estamos en este programa donde siempre estamos hablando también de salud, y qué bueno uno decir, me voy a comer esta delicia, pero además me está dando muchos beneficios para nuestro cuerpo, me está dando muchos beneficios para nuestro cuerpo. Claro, es que hay algo muy particular, hay personas que creen que el chocolate es malo en la dieta, que no vamos a consumir chocolate, porque tiene estos inconvenientes, porque nos aporta ese tipo de propiedades, sin embargo, hay muchas personas que desconocen lo bueno que aporta el chocolate, y solamente se quedan en lo malo. Hay personas que dicen que es que el chocolate engorda, y es uno de los principales problemas que hay sencillamente en la sociedad, por lo que nos están enseñando y educando. Pero principalmente este chocolate tiene una grasa, que es manteca de cacao. Si ustedes ven, estos chocolates tienen una pintura. Toda esa pintura que ustedes ven, esto no es pintura cualquiera, sino que sencillamente es pura manteca de cacao. Todo lo que ustedes están viendo que está pintado es manteca de cacao. Esa manteca de cacao nos aporta grandes beneficios a nosotros. ¿Cómo cuáles? Esos beneficios son que el chocolate nos va a reducir el estrés. Usted después de consumir un chocolate de estos sí o sí se pone feliz. Usted al mismo mejora el ánimo. Aparte de eso, ayuda mucho para las enfermedades cardiovasculares. Esa es, mejor dicho, el chocolate es un ingrediente que desde un principio se ha denominado como el alimento de los dioses, que es el chocolate que hace que las personas de un momento a otro se vuelvan felices. Esto ayuda a combatir la depresión, ayuda a mejorar, o sea, esto mejor dicho, ayuda para todo. El chocolate es lo mejor que hay. Muy bien. Kevin, tú lo decías, si usted se come el chocolate y se pone feliz, yo me pongo feliz de poderte escuchar con ese empoderamiento, de hablar del cacao, de hablar de todos los beneficios, pero también me gustaría que nos dieras una pequeña muestra de cómo hacen este proceso, porque me llama mucho la atención los colores, porque cada producto que ellos están mostrando acá es hecho a mano. O sea, cada pintica que hay allí no es una máquina que hace eso, sino que eso tiene todo el amor. Y eso es muy bonito por parte de ellos. Me gustaría que nos hablaras un poquito de ese proceso de allá, además porque vean lo que ellos, como esa filosofía que están manejando y dicen, tienen una meta, revolucionar y crear una cultura nunca antes vista en Colombia alrededor del chocolate. Con eso, vea, yo me le quito el sombrero a usted y adelante con la demostración. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es un molde de policarbonato, esto es un molde especial para trabajar el chocolate y en estos momentos ya tiene como algunas partes que están pintadas. Acá se logra ver inmediatamente el color. Esas partes que están pintadas, pues yo ya traté de hacer un diseño aparte y tengo distintos tipos de colores acá. Sin embargo, cada chocolate o cada bombón, como ustedes los están viendo en estas cajas, cada chocolate es pintado a mano. O sea, acá yo no me puedo saltar ningún proceso, cada uno requiere su tiempo y cada uno es inigualable, o sea, es único, porque no hay ninguna forma de que se repita. Entonces, acá yo lo que hago es, tengo manteca de cacao y con ayuda de un pincel, lo que voy a hacer es que voy a calentar un poco acá la manteca de cacao. Ya la derretí un poco y con esta manteca de cacao que tiene un poco de color blanco, lo único que voy a hacer es empezar a pintar. Y de esa forma yo le voy dando el color y el diseño a los chocolates. Así ya se logra ver. Acá teníamos el primero, ya le pusimos el color y así se va viendo. Voy a pintar otro por acá de color morado para que ustedes vean cómo va quedando, cómo es la forma. Y así se hace cada uno de los procesos de los chocolates que están viendo en estos momentos. Kevin, me encanta ver ese proceso, ese amor con el que hablas, de verdad, como decía Manuela, ese trabajo en equipo, porque detrás de ti también hay otras personas que vienen trabajando con todo el amor y con toda la dedicación y con toda la creatividad, porque a mí me llama mucho la atención no solamente el bombón, sino la caja, los mensajes con el que ustedes están compartiendo este emprendimiento. Hablemos un poquito de eso. Bueno, nosotros tenemos una meta muy clara y es que acá, digamos, en Colombia, y no solamente en Colombia, es algo a nivel mundial. El chocolate siempre se ha caracterizado por ser un regalo. Más allá de cualquier otra cosa, a cualquiera le gusta el chocolate, son muy pocas las personas que dicen que no. Sin embargo, siempre que alguien va a dar un chocolate, siempre que compra un chocolate es más que todo por un regalo. Nosotros tenemos eso muy claro y tratamos de conectar mucho con las personas a través de mensajes, a través de presentaciones, para generar experiencias únicas con eso. Porque de nada nos ganamos teniendo un producto que está muy lindo, si no representa emociones, sino es, digamos, como que revela sentimientos al momento de que una persona lo recibe. Hay personas que después de esto se han terminado enamorando, han conectado con su familia, han conquistado parejas, o sea, han hecho de todo. Y eso solamente lo permite el chocolate. Y como tenemos eso tan claro, tratamos de innovar en cada presentación y tratamos de llevar más allá de lo que está pintado, en los chocolates, presentaciones muy exóticas. Kevin, la invitación a las personas, no te voy a despedir ya, tranquilo, sino que lo que me gusta es porque es que en realidad todavía estamos celebrando el Día de la Madre, que eso debería ser todo el año, pero ese obsequio de que uno dice, quedó bien, estoy entregando, salud, es bonito, bien presentado, es cuando uno dice que los emprendedores le meten toda la ficha, todo el amor, desde el mínimo detalle, y eso se ve en algo que estamos apoyando hoy desde la administración municipal y se dice, compra local, compra hecho en Medellín. La importancia de eso, de que hoy a ustedes los apoyen y por supuesto a otros emprendedores porque a ustedes les ha costado y hoy venir a hablar en televisión y decir, nosotros queremos dar salud, buenos detalles, que se enamoren, que estén felices con un producto que nosotros estamos creando. Y más que todo, algo que tengo muy claro, es que todos los productos de nosotros se resaltan siempre porque son productos hechos en Medellín. Siempre tratamos de resaltar eso porque es muy común que las personas viajen, no sé, a Francia, España, Europa y terminen trayendo chocolates de otros lados. Y lo que yo trato de hacer es que las personas que vienen a Medellín lleven de Medellín el chocolate a los otros países porque es algo que resalto demasiado. Me encanta. Kevin, yo te cuento que aquí en mi parque, tu casa siempre tenemos muy buenas recomendaciones y hoy tenemos por acá a Jessica que nos está acompañando. Yo me voy a poner mi tapabocas juiciosa y me voy a acercar a Jessica porque como siempre nos traen muy buenas recomendaciones y por eso te invito también a que te conectes con esta invitación que nos trae Jessica Hoy. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué alegría estar aquí con ustedes y ya me dieron ganas de comer chocolate. ¿Cierto que sí? Saben deliciosos. Jessica, ¿qué nos traes hoy? Ya sé que me van a dar de regalo. No, hoy traemos un producto muy buenos días para todos ustedes. Hoy traemos un producto que yo digo que hace parte de la canasta familiar antioqueña. Y por qué no, en Colombia tenemos pedidos inclusive de otras ciudades y es la Vita francesa, pero la original, la de Domino's Natura. Mire, en la cajita es vino tinto y está contramarcada, dice Domino's Natura. Quiero hablarles desde el punto de vista alimentación. Resulta que esto es un producto con un registro en Vima como alimento, no es un medicamento, entonces por eso les voy a hablar también desde el punto de vista de alimentación. Cuando uno empieza a alimentarse, uno dice voy a comer verduras para el colon, para el estómago, voy a comer bajo en grasas, bajo en harinas, para los triglicéridos y para el colesterol. La pregunta es, ¿has comido para alimentar tu cerebro? ¿Has comido algo que realmente ayude a tus neuronas a comunicarse eléctricamente, favorable y que tu sistema nervioso esté bien, que puedas tener un sueño reparador, que no te sientas cansado, agotado, que no te lleguen las 4 de la tarde y ese deseo de volverte a acostar o ese mal genio? Pues resulta que la Vita francesa contiene complejo B, que son 8 vitaminas y entre esas está la B12, que es fundamental para nuestro cerebro. Así que usted aquí, en este producto, siendo completamente natural, va a alimentar su cerebro, va a disminuir cansancio físico, cansancio mental, ese agotamiento severo, esa pérdida de ese sueño reparador. En estos días le hacían a mi hija un examen, un electrocefalograma. Entonces ahí decía N1, N2, entonces yo sí le preguntaba y me puse a investigar. Resulta que hay niveles del sueño, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Cuando usted llega al nivel 5, es cuando decimos, esta muchacha está profunda, se le puede caer la casa y nadie se da cuenta, así le decían a uno pequeño. Pues resulta que sí, cuando usted alcanza ese nivel del sueño, usted repara, porque su cerebro segrega una sustancia que se llama melatonina y va a reparar el sistema inmune, endocrino, el sistema óseo, el sistema muscular y al otro día se levanta con pilas, con energía, inclusive con alegría, con buena actitud. ¿Qué lo ayuda? A que usted segregue la melatonina naturalmente. Su cuerpo lo hace, la vita francesa, completamente natural y saben que es lo mejor, lo pueden tomar niños. Me encanta y yo quiero que nos expliques muy bien, a ver, es una pastillita comestible que sabe deliciosa, por eso mencionas también que para los niños es agradable, pero entonces, de verdad, ¿cómo decimos? Es que tengo que empezar a tomarlas diario, en cuántas cantidades, porque con todos esos beneficios que nos acabas de dar, pues yo creo que todo el mundo quiere empezar a consumirla. Así es, pues resulta que en los niños lo que dices es muy cierto, como es un sabor agradable, se puede masticar, bueno, se puede licar en el jugo, no tiene, porque es recubierta inclusive con sabor a mora, en los niños es fundamental porque ya decíamos es un alimento y en ellos, hablando de dosis, que me preguntabas, una al día, es muy importante porque es que ellos están en un proceso de crecimiento y desarrollo y no solamente crecen sus huesos y sus músculos, sino también sus órganos y como órgano mencionamos el cerebro, entonces vamos a lograr tener unos jóvenes y unos adultos con mejor capacidad para razonar, para pensar, para detener las clases porque les estamos dando complejo B, en los niños es una al día, medio día y en los adultos dos, una en la mañana tarde y otra en la nochecita y van a empezar a ver unos cambios en su vida, no genera adicción, pero yo que la consumo digo, ay no, ¿cuánto me hace falta? Pues yo puedo seguir con mi vida normal, pero cuando usted la deja de consumir, dice, me siento que necesito ese complejo B, esa energía. Jessica, ideal para estos días que de verdad muchas personas están sufriendo porque no duermen bien, porque tienen días agitados, el trabajo en casa con los niños, de alguna manera necesitamos estas ayudas naturales, que es lo más importante, para que estemos más tranquilos, para que podamos llevar una vida más saludable. Es que lo que dices es muy cierto porque cuando se puede dormir bien, se relaja el sistema nervioso central, entonces vamos a estar más tranquilos al otro día, menos alterados y una promoción espectacular que tenemos para usted, sobre todo porque es mes de marzo. Yo la quiero escuchar, adelante. Bueno, una cajita de este producto original de Dominus Natura tiene un costo de 25 mil pesos, una, hoy Dominus le va a enviar a la puerta de su casa, por el precio de prácticamente dos, le va a enviar estas cinco que está viendo, son 100 pastillitas para todos en casa, por un precio muy especial, por 59 mil 900 pesos y le vamos a regalar, si llama ya las primeras 25 personas, así que corra, coja su teléfono y marque ya, se va a llevar esta plancha, que es una plancha viajera para el cabello, se la vamos a regalar y esta caja de tapabocas de 50 unidades termosellados, igualito al que tengo acá, así que marque ya, por lo que valen prácticamente dos cajas, con el domicilio incluido, se lleva todo esto, marcando ya al 322-7172. Si las personas quieren más información, ¿cuál es la red social oficial? Qué buena pregunta, estamos en Instagram y en Facebook como Dominus.colombia y tenemos nuestra página www.dominuscolombia.com Allí hay información de médicos, hay información de kits, de promociones, mejor dicho, pueden aprovecharla, visitarla, inclusive hay unos programas ahí súper buenos especialistas que hablan de este producto. Ay, Jessica, gracias por traernos siempre tan buenas recomendaciones para todos nuestros televidentes y tan buenas promociones. A ustedes, gracias por invitarnos siempre. Nosotros continuamos con Más de Mi Parque, tu casa, Manuela tiene más información. Claro que seguimos con Más de Mi Parque, tu casa, porque a ustedes dos, Jessica, yo sé que pues te tienes que salir rapidito para hacer otra promoción, pero es que estos chocolates se merecen toda la atención del mundo. Kevin, entonces, por favor, esa invitación a que los apoyen, esa invitación a que coman saludable, rico, bonito, ese detalle con amor que uno puede entregar, que está hecho también con todo el amor, con esas manos antioqueñas, paisas que hoy estamos diciendo compra local, apoya a los emprendedores. ¿Qué les quisieras decir a los televidentes? Chicos, yo solamente los quiero invitar a ustedes a que realmente se concienticen de lo que ustedes están consumiendo, de que no compren solamente por comprar, sino que la transformación que hay después de que ustedes adquieren un producto y lo que ustedes pueden conectar a través de eso. Aparte de eso, hay muchos beneficios que otorga el hecho de que cuando uno emprende, uno siempre quiere trabajar con lo mejor y hay muchos beneficios con eso, tanto digamos en el caso del chocolate que hay beneficios digamos para la salud por tener un tan buen chocolate como un beneficio aparte de eso porque se va a beneficiar una familia, un negocio, un emprendimiento y todo eso va a resaltar. La invitación es que realmente apoyen, que no miren a ver dónde hacen esto, dónde hacen lo otro, sino que miren quién realmente está aportando valor y quién está realmente aportando algo diferente a esta causa. Kevin, antes de estudiarte, yo quisiera realmente que le compartas a los televidentes lo importante que no es solamente comprar de ustedes, sino que a través de ustedes otras familias también van a recibir todos esos beneficios, también pueden sacar a sus hijos adelante, están en este momento en situaciones complejas, entonces la importancia no solamente de apoyarlos a ustedes sino a través también a todas las personas que están detrás de él. No, o sea, detrás de Parabel hay un equipo de personas y ese equipo de personas se ven beneficiadas a través de pues digamos de cada cosa que hacen digamos nuestra comunidad, todos los seguidores y demás que tenemos en redes, hay un montón de personas que se ven beneficiadas de eso y como yo estoy entendiendo también que hemos pasado por una situación muy difícil, últimamente me he dado la tarea de enseñarles a través del chocolate, de educarlos, de mostrarles todo el proceso de cómo lo hago yo, cómo lo pueden hacer ustedes y me he dado la tarea, venía de aproximadamente 20 días seguidos haciendo live todos los días enseñando acerca de este proceso porque para mí es importante que no solamente me compren a mí, ustedes lo pueden comprar a cualquiera, sin embargo, cualquier cosa que ustedes hagan por apoyar a los emprendedores se va a ver beneficiado y reflejado mucho más adelante, no solamente el comprar, es lo que ustedes van a cambiar apoyando ese tipo de emprendimientos. Kevin, redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como arroba para del chocolates, en Facebook también, pueden visitar también nuestra página web www.parabelchocolates.com y nada, cualquier cosa que necesiten por ahí los estaré diciendo. Nosotros enseguida vamos a probar esos chocolates porque definitivamente se le hace agua a la boca a uno de solo verlos, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en Mi Parque, Tu Casa y seguimos con Yoga al Parque. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Hemos encontrado muchísimos beneficios cuando hacemos la práctica de yoga, por eso todos los viernes queremos darle una muestra, un poquitico más, una herramienta más para que ustedes puedan integrarlo en su casa. Manuel, es que me da mucha dificultad estirarme, tranquilo, pasito a pasito usted lo puede lograr y por eso la profesora Krishna siempre nos trae muy buenas recomendaciones y hoy vamos a hablar de esos alimentos que las personas cuando empiecen a practicar yoga empiezan a tener para su vida, empiezan a incluirlos con esto, profe Krishna y por supuesto a Felipe, a Ángela, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por ser esas personas que pueden mostrar que todos podemos hacer yoga, cada uno hasta donde puede, entonces profe Krishna nuevamente bienvenida y hablemos de esa parte de los alimentos y el yoga. Claro que sí, bueno, siempre que hablamos de yoga está ahí incluida la palabra conciencia, entonces para saber más o menos por dónde va la alimentación de una persona que practica yoga está incluida en tener una conciencia de lo que yo como, que haga bien a mi cuerpo, que no le genere sufrimiento a nadie y que realmente me llene de vitalidad y me llene de beneficios. Nosotros venimos a practicar yoga aquí, vemos que tiene una parte física, una parte de la respiración y eso como tal ya tiene beneficios, pero si nosotros incluimos una alimentación consciente vamos a hacer que esos beneficios se multipliquen y realmente no estemos como yendo en contra de esa práctica, si no estaríamos como el que reza y peca empata. Entonces la idea es que dentro de la práctica de yoga, bueno, del mundo, existen tres modalidades por las que estamos regidos todo el tiempo, está la pasión, la bondad y la ignorancia, Tamaguna, Rayaguna y Satuaguna. La modalidad de la ignorancia que es Tamaguna es una modalidad que nos lleva a la pereza, a la letargia, que nos da como ganas de estar dormidos todo el tiempo, la modalidad de Rayaguna que es la pasión, es la que nos activa y nos mantiene como acelerados y la modalidad de Satuaguna es la bondad. Los alimentos también están regidos por estas modalidades donde dentro de la ignorancia están los alimentos que están muy trasnochados, los alimentos que están por muchas horas cocinados, esos alimentos que producen en nosotros pereza, letargia, todo nos ha pasado en algún momento que comemos y queremos estar dormidos todo el tiempo. Los de Rayaguna están el picante, están todos esos alimentos que nos activan, que nos llevan como a arrasar en energía y dentro de Satuaguna tanto los alimentos que son frescos, alimentos que son agradables para el cuerpo, que son alimentos que se digieren fácilmente, entonces la idea es que dentro del yoga entremos más en la modalidad de Satuaguna, de bondad. Muy interesante y perdón que la pise este tema, mejor dicho, yo creo que nos da para otro programa el tema de la alimentación cuando comenzamos a practicar yoga pero tenemos muy poco tiempo y queremos verlos ya en la práctica así que los vamos a dejar solos para que comiencen adelante, listo, súper, entonces vamos a hacer una práctica especial hoy como estamos hablando de la alimentación, una práctica corta para nuestro sistema digestivo para moverlo, para que funcione mejor y bueno que ustedes puedan practicar desde casa y tenerlos en cuenta. Vamos a comenzar alargando la columna, siempre primero toma de conciencia, centrándonos en el momento presente, inhalamos, elevamos brazos por los lados, arriba entrelazamos los dedos y estiramos al cielo, alarga bastante columna, expande el corazón, exhalando, giras el tronco por el lado derecho, ahí comenzamos con torsión desde nuestro centro energético, vuelves al centro, inhalando y exhalas al otro lado, regresas al centro, inhala y exhala vas a llevar mano derecha al piso en el lado derecho, ahí te puedes quedar si te da la capacidad de apoya codo y extiende bien brazo izquierdo, inhala de nuevo, vuelves al centro y exhalas al otro lado, apoya la mano, codo, extiende brazo derecho, ambos glúteos en el piso, muy bien, volvemos al centro y nos ubicamos en seis apoyos, apoyamos manos firmes, índices apuntando hacia el frente, los demás dedos se abren como abanico hacia los lados, las rodillas firmes, inhalando, abre tu pecho, arquea la columna, mirada al frente o arriba, exhalando todo lo contrario, arriba la columna, mete la cola y mira ombligo, de nuevo inhala, arquea, eso alivia muchísimo dolores que tengamos en nuestro abdomen, exhala, bajas, inhala, arquea, exhala, bajas, muy bien, ubicamos piernas adelante, nos sentamos y vamos a extender adelante las piernas, saca glúteos para sentarte bien en los huesitos de la nalga, inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando, arriba palmas, se proyectan hacia el frente y exhalando nos doblamos adelante, acá nos podemos quedar tranquilamente, si te da la capacidad de apoyar las manos en espinillas, en el piso o agarra directamente los pies, siempre respetando los límites de tu cuerpo, acá lo más importante es que la columna esté alargada, no es un afán de bajar con la columna encorvada para la frente, tocar las piernas, sino así sea poquito pero consciente, y ahí naturalmente masajeamos el sistema digestivo, inhalando, vuelve arriba brazos, alarga, crece, exhalando, desciende, gira palma y abajo, desde sus casas pueden quedarse por más respiraciones en cada postura para tener mayores beneficios. Me gusta mucho esa práctica que acabaron de hacer, se veían hermosos haciéndolo, entonces la armonía que encontramos con el yoga, profe Krishna, muchas gracias a usted y por supuesto a ustedes también por ese tiempo y esa dedicación y mostrar que se puede hacer con tanta armonía, tenemos una cita. Tenemos una cita mañana, 9 y 35 de la mañana, pero también los invitamos hoy para que se conecten con tu cuadra me cuadra. Sí, pero ¿por qué mañana? Ay, hoy es viernes, hoy es viernes, el lunes, el lunes, 9 y 35, profe Krishna, las redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en las redes como Krishna con K de Kilo punto Prilla punto Yoga, también tengo mi canal de YouTube como Krishna Prilla Yoga y cualquier pregunta o inquietud también pueden comunicarse al 316-834-8649. Se nota que no sentí la semana. Se le fue, pero rápido. Se me fue, pero rápido. Claro que sí, lunes, 9 y 35 de la mañana, de lunes a viernes, mi parque, tu casa, para que ustedes se conecten con la vida saludable y tengan la opción de conocer más como esta práctica. Así que profe, la dejo para que continúe y nos vemos nosotros el lunes. Gracias. flexionamos las rodillas y las descargamos a los lados, agarra los pies, inhalando, alarga la columna, crece al cielo y exhalando, giras el tronco por el lado derecho, mano derecha atrás, mano izquierda, rodilla derecha y gira bastante, sintiendo una sensación de escurrido en tu tronco. te quedas ahí por unas cuantas respiraciones, regresas al centro, inhalas y exhalas al otro lado, gira bastante, manteniendo siempre el cuello despejado, hombros alejados de orejas.